La charla que hemos traído al stand es sobre la estrategia de impulso del sector TIC Andalucía, que conocemos así más informalmente como TIC 2020, y sobre todos los proyectos que estamos desarrollando en el marco de la misma. Llevamos ya un año de andadura y son muchos los proyectos que ya están puestos en marcha, entonces hemos tenido que hacer una selección de algunos de estos. Hemos hablado de la Woman Digital, hemos hablado de los cursos de formación para el sector TIC, hemos hablado del programa de nuevos profesionales en la economía digital, hemos hablado de la oficina de ayudas para el sector TIC, hemos hablado también del plan de acción empresa digital y de algunos de los proyectos que emanan de este plan, como es la formación para la digitalización de las empresas o el propio programa de madurez digital.